Está hermoso esto. ¿Qué pasó? Nuevo novio. ¡Uh! ¿Qué hizo? Norman Brickey. No, Norman... No porque dice... Dice cosas raras, Norman Brickey. No, no. Sí, nazis. Sí, por Dios. Chiche se enojó. Con razón. Sí, tenía razón. Chiche lo destruyó. Nuevo novio de Fabiola, 53 años. Dos hijos. Voy a pasar una foto al grupo. Voy a pasar una foto al grupo. Al chat. Sí, al chat. ¿Pero es una foto que se puede publicar? Pasémosla por YouTube. El tema es así. Me dicen... Viste que la gente es mentirosa. Yo entiendo que ustedes... No, ustedes confían en su fuente. Dicen, me dijo tal... No, en todas no. Bueno. Yo acabo de escribir con alguien que tiene acceso a esa información y le mando la foto y me dice... No es, pero tiene un aire muy parecido. Bueno, dale. La foto del novio nuevo. Claro, dale. Usted no está seguro, porque sus fuentes no se lo aseguran, de que esta foto corresponda. Claro, pero la vamos a poner igual. La vamos a poner igual, ¿eh? Un segundito. Yo ya estoy con el WhatsApp abierto. Se han hecho tapas con gente equivocada. ¿Eh? Qué lindo. El dolor de cabeza. No lo difundamos nosotros. No, nosotros no. No lo vamos a poner al aire. Ahí voy, ahí voy. Ahí la pongo. Ahí la pongo en el grupo. ¿En el chat del programa? Sí. Este chat tiene un nombre raro, este chat. No. Ahí llegó. Ahí llegó. Ay. ¿Este es? Sí. Bueno, este es. Me dice, no es, pero tiene un aire muy parecido. Bueno, entonces, eso no es. ¿Entendés? ¿Aire qué? Al nuevo novio de Fabiola. ¿Pero quién es el nuevo novio? No puede ser. Ahí va, ahí va. Nuevo novio de Fabiola. Me dicen, 53 años, dos hijos adolescentes, restauranter. Atención. ¿Qué cosa? Un restauranter, dueña de un restaurante. Y ahí empiezo a hacer las conexiones. Me dice, se lo ve muy seguido en Casa Lucio, que es un restaurante de Madrid. Sí, los huevos de Lucio. Famoso. Cuando vas a Madrid, un dicho famoso es, ¿probaste los huevos de Lucio? Andá a probar los huevos de Lucio. Se ve que Fabiola los probó. Casa Lucio, por supuesto. Un lugar, pero, legendario. Sí, sí. Se lo ve muy seguido por Casa Lucio. Entonces, ¿viste cómo tenemos? Tenemos forenses digitales, tenemos productores que trabajan de eso. Entonces, se meten en el Instagram de Casa Lucio, papá, papá, papá. Y encuentran a esta persona en forma repetida. Entonces, me dicen, debe ser esta. Mandó a la fuente y la fuente me dice, es muy parecido. Así que, atención con esto. Me dicen, pero no es. Pero las fuentes mienten. A mí particularmente me mienten siempre. 53 años, decíamos, dos hijos teen, restauranter. Hincha, muy fanático del Atlético de Madrid. Es español. Es español. Hincha, hincha fanático del Atlético de Madrid. Es más, hay una foto donde está este señor que acabo de pasar ahí también con el presidente, con Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Un señor de cabello blanco muy parecido a Alberto también. Eso es raro. Alberto, claro, dicen, Fabiola no quiere dar el nombre. Dicen, pero ¿por qué Fabiola no quiere dar el nombre? Decime, ¿por qué Fabiola no quiere decir el nombre? Porque Alberto lo conoce, y Fabiola dice, y tengo miedo de que Alberto me arruine la pareja. Hace un mes que recién están. Ya se habían visto, ¿viste cómo es? Te ves, vas a una fiesta, te vas viendo, te vas viendo, y un momento que te ves de otra manera. Ella hace casi un año que está allá. Sí. En diciembre, apenas termina la gestión, vuela hacia Madrid, se instala, nunca vuelve a la Argentina. Cierto. Nací para ti. Un mes, es para un mes. Y aquí metí. Qué grande Roberto Galán, por favor. Llegaba tarde todas las clases a la facultad para quedarme viendo a Galán. ¿En serio? Sí, claro. ¿Cómo no iba a saber a Galán? ¿Para en qué programa? Yo me quiero casar. ¿Usted? No, y no era así, lo sabe cante. Ese, a mí me gustaba ese, a mí me gustaba ese. ¿Fue Levinas? Sí, fui. ¿A dónde? ¿A qué, a cantar? No, a llevar a un chico que andaba en ruedas y los llevamos a cantar porque cantaba muy bien. En silla de ruedas. En silla de ruedas. En ruedas. Pido, en YouTube estamos viendo la imagen. Estamos viendo al señor que dicen que es. No, 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 bueno. Estamos viendo al señor que dicen que no es, pero que tiene un aire muy parecido. Es esa onda. Es esa onda. ¿No es la onda de Alberto? No. No es la onda de Alberto, cambió de onda. No, claramente no. ¿Será calvo? ¿Por qué no estamos mostrando este señor? No, no es. Es un señor que no, que no, no me arremos a nadie. No está, listo. Alberto, Alberto lo conoce al nuevo pretendente Fabiola y Fabiola teme, este señor me va a arruinar la pareja, dice. Por eso ella no quiere dar el nombre. Escuchate esta. El señor en cuestión, el señor X, vamos a decirle por ahora, es exportador de Percebes. El Percebes es el marisco más caro del mundo. Vale siete veces más que la langosta, por ejemplo. El Percebes, hay muy pocos, obviamente, de esto tendría que saber mucho nuestro amigo Juan Caparrós, ¿no? Seguramente está ahí, y te cuenta todo. Vale, 300, escuchate esto, 300 euros el kilo. El kilito, 300 euros, ¿entendés? Y básicamente, porque es muy difícil, es de recolección, queda pegado a las rocas, entonces no hay manera de criarlo. Entonces tenés que ir ahí, por eso sale muy caro, siete veces más que la langosta. Me dicen, me agregan con esto, que Fabiola hace un mes que empezaron, y que ella está muy ilusionada con esto, y que por eso no quiere volver a Argentina. Yo creo que no quiere volver a Argentina por otras cosas. Pero bueno, acá ya tenés como un link distinto que te ata con este señor X, que es exportador de Percebes, 53 años, dos hijos. Bueno, eso ya habla de una situación económica holgada. Resuelta, no, no, resuelta, resuelta. Un señor millonario. Atención con esto, vos dijiste, es español, sí, tiene parientes en Argentina. O sea, hay una conexión, siempre, viste que los argentinos somos, estamos en todos lados. Entonces, no tengo el nombre por ahora, ahí estoy hablando con una persona, que me la crucé, justamente la persona que me la crucé, no es Martín Fierro, y me dice, ella insiste en no dar el nombre, pero te lo voy a averiguar. Bueno, averiguámelo, por favor, y mándame una foto del documento o algo, porque no tengo por qué creerte, porque seguramente me mienten. Qué desconfió esta. No, bueno, yo desconfío, viste, si no te pasa lo de Johnny Viale, que te mandan el video y lo pones, no. Yo desconfío, yo desconfío de las fuentes. Sí, que preguntarme a otro. Yo desconfío, yo desconfío, yo desconfío, yo desconfío de las fuentes.